Hola amigos, buenos días. Les transmite desde Ginebra, Juan Gasparini. Gracias a François Zubiger estoy en el nuevo estudio de radio de Naciones Unidas, quizá provisorio por todos los trabajos que hay en este palacio, pero podemos seguir trabajando. El motivo de mi intervención hoy es que la ONU celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura. Esto interviene en momentos en que 296 organizaciones no gubernamentales en distintos países del mundo han hecho un llamado para recordar no solo a todas las víctimas en el mundo de tortura, sino en particular las torturas que se practican en los centros de detención del territorio no autónomo del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí. Esto ocurre entonces que las organizaciones no gubernamentales intervienen en el momento en que está sesionando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aquí en Ginebra y que el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, responsable de un gobierno que es responsable de estas violaciones de los derechos humanos, va a visitar Ginebra y va a intervenir en alguno de los eventos del Consejo de Derechos Humanos. Entonces han querido estas ONG alertar sobre esta situación. ¿Por qué ha tomado nuevamente vigor el problema del Sáhara Occidental? Porque Marruecos hizo una violación del alto del fuego el 13 de noviembre del año pasado y en los centros de detención de la parte del Sáhara ocupada por Marruecos es donde se están practicando la tortura y además la persecución de defensores de derechos humanos y también de periodistas. Todo esto agravado en el contexto de la pandemia del COVID-19. Los casos que han sido evocados por estas ONGs ya han sido algunos tratados por el Comité de Derechos Humanos que vigila el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité contra la Tortura, el relator contra la tortura, Nils Melser, que también se ha referido a esos casos, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria que son compuestos por cinco relatores que se ocupan de las cinco regiones del mundo y que descubrieron un caso a raíz de las denuncias de los familiares y allegados de las víctimas de 14 jóvenes estudiantes que fueron detenidos, torturados presuntamente por su activismo en favor de la libre determinación del Sáhara Occidental. Hasta el secretario general de la ONU ha hecho alusiones a que hay una situación que la ONU tiene que resolver y la forma que ha encontrado la ONU para resolver ese conflicto es la realización de un referéndum de autodeterminación. Marruecos ocupa el 80% del territorio del Sáhara desde 1975 y allí han ocurrido 940 desapariciones de las cuales 638 corresponden a personas de origen zahauri, de los cuales liberaron la mitad y la otra mitad Marruecos evidentemente las ha asesinado. La situación de resolver esto por medio de un referéndum de autodeterminación fue de algún modo respaldada por la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano de Naciones Unidas y hay una fuerza de interposición para tratar de impedir los enfrentamientos entre esa fuerza de ocupación marroquí y los zahauris desde 1961 en adelante. Lo que quiere la ONU es desmilitarizar ese territorio, el respeto de las fronteras establecidas por la Unión Africana, que reconoce la existencia de esa República Árabe Zahaurí independiente que no puede ejercer su derecho a la autodeterminación y en cuanto a las situaciones en las prisiones marroquíes que afectan a Zahauríes hay evidentemente una violación de lo que se llaman las reglas de Nelson Mandela. Nelson Mandela, el sudafricano emblemático prisionero del régimen blanco de Sudáfrica, a partir de sus testimonios y de otra información recopilada por la ONU, se hicieron las reglas de Nelson Mandela para respetar en los lugares de detención, como por ejemplo que no puede haber aislamiento de prisioneros por más de dos semanas y que las visitas familiares tienen que ser permitidas. Y hay un caso que ha llamado mucho la atención y ha sido denunciado aquí en la ONU que es el de Nama Asfari y su esposa Claude Manjan Asfari, que es una ciudadana francesa, están detenidos, no pueden recibir visitas. Y por último, estas 269 ONGs le recuerdan a España, porque España era la potencia ocupante. Antes de, hasta 1974, se retiraron, dejaron eso a una solución salvaje que fue aprovechada por Marruecos y ocupó el territorio. Y entonces, pero cuando la potencia ocupante en España, hay un caso emblemático de desaparición por responsabilidad de España, que es el de Siri Mohamed Sid Brahim Basiri. Y entonces estas ONG le piden también a España que tiene que esclarecer esa desaparición, porque ustedes saben que el delito de desaparición forzada se extingue cuando se han encontrado al menos restos de la víctima, y no es el caso en esta oportunidad. Se pide también, estas ONGs, que el Comité Internacional de la Cruz Roja pueda visitar esos lugares de cautiverio, y deploran que la situación sigue bloqueada, porque el mediador que tiene que nombrar el Secretario General, o el Consejo de Seguridad, en común acuerdo, para retomar las abandonadas conversaciones para establecer el referéndum de autodeterminación, no es nombrada por el Secretario General, ni por el Consejo de Seguridad, no hay un entendimiento concretamente, y entonces no hay una instancia para derimir la oportunidad y la realización de ese referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Volviendo a esta jornada en evocación de las víctimas, personalmente me toca en mi intimidad personal, porque yo también estuve detenido en mi país de origen, en la Argentina, en la época de la dictadura militar, 1976-1983, y fui torturado, como tantos otros, que caímos en manos de los militares argentinos en aquellos centros clandestinos de detención. Por tanto, me siento personalmente conmovido por esta situación que lleva tantos años sin resolverse, y por detenciones arbitrarias que han sido reconocidas en la ONU, en centros de detención en la que se practica la tortura, me siento particularmente involucrado, y por eso hago hoy esta evocación a raíz de que las organizaciones no gubernamentales, las 296 que han actuado, que son organismos de la sociedad civil, vinculados a las víctimas, han hecho esta presentación aquí en Naciones Unidas. Desde Ginebra, les transmitió Juan Gasparini.